¡Vamos! ¿Qué pasa cuando empiezan a actuar? 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 que son las de Bellén, del hogar El Tren de la Amistad. Un hogar que trabaja sobre la salud mental. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar en octubre recién. Hicimos esta presentación que fue hecha entre todos. Vamos a hacer también una bajada, pero no nos da tiempo a hacer un bucquero. Y como era octubre, se nos ocurrió hacer la canción del pitipo Lopardo, descolgando el cielo, porque Uruguay tenía todas las expectativas en el mundial. Y después nos dimos cuenta cuando llegamos a cantar el 11 de diciembre que Uruguay ya no estaba en el mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Y por suerte ahora vino la sub-20, así que la vamos a hacer igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!